Bueno, estos son algunos de los temas que tenemos en esta edición del miércoles y comenzamos con información del ámbito policial porque realmente preocupa el índice de delitos tan agresivos que vienen sucediendo en la provincia de Misiones y muchos de ellos con un final trágico porque ahora los delincuentes no escatiman al momento de golpear a las víctimas y si es necesario acabar con la vida de ellos. Empezamos por Monte Carlo, recordemos el caso de Héctor Gnot, vamos al caso más reciente en la ciudad del Dorado, de Enrique Faubel y ahora tiene que ver con una nueva víctima, Victorino Kuhl, de la localidad de Leandro N. Alem. Realmente llama la atención con la hazaña en que actúan los delincuentes. Parece de película, sin embargo decidimos pasar este informe para que ustedes sepan lo que están viviendo sus familiares. La mujer que quedó con vida, una mujer mayor de edad y que hasta este momento desconoce que su marido falleció. Falleció a causa de la cantidad de golpes que le propinaron los delincuentes probablemente exigiéndole una suma de dinero. Dinero que, aseguran los familiares de la víctima, no disponían porque habían vendido un lote pero allá lo habían invertido en otro negocio. Lo cierto es que la esposa de la víctima, de Victorino, declaró finalmente ante la jueza y precisó que por lo menos eran tres los delincuentes que ingresaron el último domingo a su vivienda, la maniataron, la golpearon, golpearon ferozmente a su esposo y después se dieron a la fuga. Se llevaron una escopeta, un rifle y poco dinero. Ahora la policía está investigando para poder dar con los delincuentes. No hay mucha información al respecto, no hay hipótesis de quiénes podrían ser los delincuentes. Lo cierto es que se trata de una nueva víctima a causa de un robo en esta oportunidad ocurrido en la localidad de Leandro Enalén. Estas son las imágenes y el informe. Liliana Krieger, de 74 años, la mujer que fue brutalmente golpeada durante un asalto el pasado fin de semana en la localidad de Leandro Enalén, hecho en el que los ladrones asesinaron a su marido, Victorino Kul, de 70 años de edad, declaró este mediodía ante la jueza de Instrucción 5, Selva Sueta, y su secretario. Fuentes judiciales se mostraron herméticas en cuanto a sus dichos porque son claves para dar con los autores del letal atraco, que aún están prófugos. De todos modos, trascendió que habría asegurado que el robo sucedió el domingo y que habrían participado al menos tres criminales. Los ladrones dejaron revueltos distintos sectores de la casa. Un detalle que conmovió a los detectives fue el perro de la familia, que estaba temblando en una de las habitaciones. A Liliana Krieger la dejaron encerrada en el baño, maniatada. Antes la golpearon con dureza. Sus familiares afirmaron que hasta esta mañana no le habían contado que Victorino estaba muerto. Pero la jueza Sueta, tras consultas con médicos, consideró que estaba en condiciones de aportar al menos lo que recordase del atraco. La autopsia, que le practicaron en posadas a Kul, determinó que el hombre que trabajó durante años en la reparación de maquinarias agrícolas, murió por los politraumatismos que le ocasionaron los asaltantes. Los familiares del matrimonio aseguraron que en la residencia no había dinero y que si los ladrones buscaban plata, en la venta de un lote que habían hecho, estaban errados porque ese dinero ya había sido invertido en una construcción. La policía de Leandro Enalem montó un despliegue para buscar a los criminales. De esta manera se organizaron los vecinos para recorrer la zona y consultar e interrogar a los vecinos. La policía de Leandro Enalem montó un despliegue. La policía de Leandro Enalem montó un despliegue para buscar a los vecinos.